Averiguar a qué hora se ha parado un reloj sabiendo sólo el ángulo que forman sus manecillas o hallar el número exacto de baldosas necesarias para alicatar una habitación son algunos de los problemas que ha debido resolver el alumnado participante en la 52ª Olimpiada Matemática Española. La primera fase, a nivel provincial, se ha celebrado en la Universitat Politècnica de València, donde se han reunido 126 participantes con una cualidad en común, su pasión por las matemáticas. He hecho muchos ejercicios en casa y he practicado mucho en el instituto. Me lo paso bien, ejercicios de lógica y eso. Me lo paso muy bien porque es una actitud que tengo mental que se me da bastante bien y me gustan mucho las matemáticas. Esta edición duplica el número de participantes. La mitad son estudiantes de cuarto de la ESU y primero de bachiller, aunque el nivel de los problemas es de segundo de bachiller. Se enfrentan a su resolución sin ayuda de calculadora. Tener unas bases de primaria fundamentales, es decir, que el cálculo para ellos no sea ningún problema, que no tengan que echar mano de la calculadora, entonces ya les queda toda la facultad de pensar. Así es posible resolver los problemas. Procedentes de 30 centros de la provincia de Valencia han venido acompañados por un profesor. Lo que les recomendamos es que vengan con espíritu lúdico deportivo, casi que vinieran con chándal porque realmente el único aliciente que tiene o el gran aliciente es el gusto por la resolución de problemas y eso es lo que intentamos inculcar todos los días a los alumnos. La Olimpiada Matemática Española llega a su 52 edición con la intención de convertir una asignatura en afición. Soy el único superviviente de los que organizamos la primera. Hicimos las bases copiadas, vamos, sacadas de los rumanos que hicieron en el 59 la primera Olimpiada y nosotros celebramos la primera a nivel ya nacional en el año 64. Quien gane esta fase pasará a la nacional. Después, los seis mejores clasificados participarán en la fase internacional y los cuatro primeros concursarán, además, en la Olimpiada Iberoamericana.